¡Hola amigos! Estamos en el Museo Artois, estoy con Hugo y hoy vamos a ver Marvel Legends, Black Panther, Mr. Claw y Shuri, así que comencemos. Y pues bueno, Juan amigos, estoy con Hugo del Museo Artois, ¿cómo estás? Muy bien Marisol, ¿cómo están en juego amigos? Estamos muy emocionadas porque este es un Tupac que queremos abrir ya con muchas ansias porque hay una comparación muy interesante para hacer. Y pues vemos el paquete, aquí tenemos una imagen posterior de este Tupac que incluye a Shuri y a Claw, sacarlas de este momento, bonito paquete. Empaquetado. Este estuvo muy bien empaquetado. Ah mira, trae su poder sónico, vamos a ponérselo aquí. Este ya van varios personajes que nos lo ponen, ya deberían de buscarse otro diseñito ya, es mucho, ¿no? Vamos a ver las articulaciones, está muy padre, está muy articulado, eso me gusta mucho. Aquí tiene la de los homóplatos, hombros, brazos, eso le da mucho carácter a la pieza porque a la hora de posar lo puedes, por ejemplo, le doblas el abdomen, le subes la cara y le pones el rayo, así se ve muy rudo. Me gusta que esté muy articulado, o sea, tiene la doble articulación de codo, gira la 360, arriba, abajo las muñecas. El detalle de la cara está muy padre, todo el traje, los colores, el calzón en borado, está muy muy padre. Tiene incluso algunos cambios del diseño de una de las figuras previas que vamos a hacer la comparación. No veníamos preparados, pero aquí está la anterior. La rotativa de pierna de este personaje. Tenían aquí esta bolita y ahora, ¿cómo es? Está así, arriba, abajo, izquierda. Este no podía levantar tanto, ¿eh? No. A ver, vamos a ponerlo para que vean nuestros juego amigos. Vamos a levantarle los brazos para que vean ustedes. Para enfrente no hace gran cosa. Y este al frente sí sube, y costados. Mira qué observadora eres, manzón. Qué bonito. A ver, vamos a pararlo de su espalda contra espalda. Ombligo con ombligo. Sí. En altura sí hay una ligera diferencia, pero en el molde, en cuanto a lo choncho, lo cortachón, sí hay mucha. Sí, como dices, ahora le ocultaron la articulación esta de aquí. Es el movimiento que dices. Y a este ahora le cuesta un poquito más trabajo, pero se ve más natural. Se oculta un poco mejor las articulaciones. Que de caras, perdón, de caras me gusta un poco más. Este te lo siento muy muy rosa. No sé cuál sería tu favorito. Pues hay algo que me llama mucho la atención, justamente en las caras, o bueno, del molde de la cabeza. El plástico de su casco, de su cabeza, es muy brillante. A comparación de todo el cuerpo y a comparación de este. Sí me gusta más este, se ve más natural. El plástico que le pusieron como que se siente mejor al tacto, se siente más robusto. Que si lo quieres jugar, como que va a ser más resistente este. Está mejor el cañón, vamos a comparar los cañones. El cañón me gusta más este, este como que se deforma por el tipo de plástico. Aunque me hubiera gustado más que esta parte tuviera los detalles que aquí. Sí, está más sencillo en su decorado, por llamarlo de alguna manera, en la escultura. Ok, entonces, ¿cuál más vendía en este súper paquete? Viene la hermana, o la media hermana de T'Challa, Shuri, con su traje y con la capa y todo. La capa está, me gusta el color que le pusieron, está muy padre. La textura está muy suave, la capa. ¿Qué nos deces de Shuri en lo que yo saco la lanza? Vean, vamos a verle el cuerpo. Tiene la rotación, vamos de abajo para arriba ahora. Tiene un poquito de rotación en los pies, tiene el movimiento de atrás para adelante. Está un poquito rígida la figura, entonces vamos a tratarla con mucho amor. Tiene aquí un ligero gran gap. Tiene la doble articulación de rodilla, le rota la pierna. El torso viene muy bien marcado hasta como estos huesos del abdomen. Entonces, eso es muy interesante, se le mueve el pecho, no tiene de cintura. Y la mano, acá está. Sí, sí le rota la mano también. Gira, pero no... ¡Oh! Ah, viene lateral. Viene nada más lateral, no arriba abajo. O sea, ella ataca así. Hace así. Así, y no así. Es DJ. Y pues el collar y el cinturón como debe ser, como accesorio. Y el collar. La cabeza está muy padre porque es un molde distinto a otros personajes. Mira, esta no trae un pivote. Y nada más viene así tal cual. Vamos a ver cómo. Se engancha así muy simple nada más. Solo que hay un detalle. Si levantamos aquí los brazos, pues no se puede decirse. Se tendría que quitar la capa. Entonces, tener a Shuri con capa es tenerla en una pose muy diplomática, muy seria. Y para comparar esta figura, ¿a quién traemos, Uy? No es como que viniéramos muy bien preparados. Traemos a White Tiger. Que yo pensaba que iba a ser igual y no. Este se ve más niña que Shuri. Sí, y de hecho, en la cara tiene unos pliegues en la nariz como para hacer mucho la expresión de enojada. Ajá, pero se ve muy bien y yo pensaba a simple vista para todos los juegos amigos que piensan que es igual. Pues no, sí, sí tiene sus diferencias en tamaño, vean. Incluso, vean en perfiles, aquí se va completo y aquí tiene marcada la barbilla. Sí, es distinto molde la cabeza. Entonces, ahí se pueden dar cuenta de los tamaños. No, sí están muy diferentes. Pero está padre, ¿no? Sí. Que ya las empiecen a dar como distintas estaturas y proporciones y demás más apegadas al cómic para que luzcan más a la hora de exhibirlas. ¿A ti cuáles te gustaron más, Huyín? Ah, creo que el viejito. El viejito me gustó más. Sí, a mí también. Yo me quedo con ese, aunque me haya gustado más el arma de este. Sí. ¿Y de los otros? Vamos. Digo, no son el mismo personaje, pero son casi mismo molde y es el ejemplo más fácil para hacer en la comparativa. Sí. Yo sí me voy por Shuri. Igual, también. Shuri vale mucho la pena y con su capita se ve mejor. Y pues bueno, Juan, amigos, aquí abajito ustedes díganos cuál les gustó más a ustedes de estas dos comparativas, qué personaje de estos les gustó más y denle like y compartan el video. Sí, denle like y vamos a leer todos los mensajes, los leemos siempre. Así es. Y pues bueno, muchísimas gracias, Huyín. Gracias, Marisol. No olviden de venir al Museo Arto. Esto está ubicado en la calle de... En la calle 5 de Mayo, número 23, en la Colonia Centro de la Ciudad de México. Vengan a conocer esta espectacular colección. No se la pierdan. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente programa. Yo soy Marisol y les mando un beso. Hasta la próxima. Bye.